Se llevaron a cabo la entrega de proyectos productivos aquí en Ensenada. Se entregaron 27 proyectos productivos por un monto de 433 mil pesos. Es el mismo Secretario de Desarrollo Social del Estado, Carlos Armando Reynoso Nuño, que habla acerca de la entrega. En donde hemos beneficiado 138 personas, estos proyectos productivos forman parte de una inversión de 433 mil pesos, que es una remesa más, estamos entregando remesas mes con mes, en donde a estas personas les entregamos un préstamo para que puedan hacer su propio negocio. De esta forma, pues ellos ya pueden lograr su propio ingreso familiar, buscando mejores condiciones para su familia, para poderlos enviar a la escuela y tener mejores oportunidades quizás de las que ellos tuvieron. Hoy estamos entregando estos proyectos productivos. Tenemos una inversión de 25 millones de pesos que estamos ejerciendo y que ya llevamos pues un 80% de avance en su ejercicio. Y esperamos buscar una ampliación, ¿verdad? Porque la verdad es que este programa también ha dado muy buenos resultados, como una buena opción para aquellas personas que por motivo de la recesión internacional hayan perdido su empleo.